Estuvo en tratamiento un convenio con una empresa de cobro, gestora de cobro y como boca de cobro para los tributos locales. A nosotros nos llama poderosamente la atención cómo el Ejecutivo sistemáticamente incumple los pedidos de informes que nosotros hacemos y esto se complementa también con la reciente y triste decisión del Intendente de vetar la ordenanza de ética en el ejercicio de la función pública. Como así también la enorme y regular situación que se está dando en el contador general, que no cumple con los requisitos que se necesitan de fondo y forma para ocupar ese lugar. La verdad que eso nos preocupa mucho y por eso hoy en la sesión de hoy se dio una buena discusión en ese sentido y muy enriquecedora. En otro orden de cosas nosotros presentamos un proyecto para pedirle al Intendente que lleve a cabo las gestiones necesarias para que nuestra ciudad pueda adherir a la ley provincial del Plan Abre que fue una gran experiencia de intervención urbana en muchos barrios de nuestra provincia y que tiene como objetivo dotar de recursos para llevar a cabo obras públicas que mejoren de alguna manera la vida de los vecinos de nuestra ciudad. Así que en ese sentido estamos muy de cerca porque son muchos recursos que la provincia adeuda a nuestra ciudad y que Villa Constitución demostró que se necesitan. En este sentido nosotros creemos que debemos entre todos tener puesta la camiseta de Villa Constitución de nuestra ciudad y gestionar por los recursos que Villa necesita para llevar a cabo las obras que los vecinos en definitiva son necesarias para ellos y en ese sentido trabajamos. Por último, ¿cómo continúa la labor legislativa desde el bloque socialista? Bueno, seguimos nosotros trabajando en los proyectos que presentamos como este que te mencionaba hoy el tema de la adhesión a la ley provincial de juventudes que es una gran herramienta para también dotar de políticas públicas en lo que tiene que ver con la materia laboral, la materia productiva a los jóvenes de nuestra ciudad que son muy necesarias también para un desarrollo integral de las juventudes para que los jóvenes podamos de alguna manera continuar nuestra vida en nuestra ciudad y no nos veamos obligados a migrar a las grandes ciudades así que en ese sentido está bueno poder avanzar con una norma que permita dotar de mayores herramientas al gobierno local para que los jóvenes podamos realizarnos en nuestra ciudad.